¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva transmisión de Burrard Kid, un nuevo episodio de Auto Kid, acá con Sandals, después de un tiempito que nos ausentamos, extrañamos este segmento que nos encanta, nos divierte, siempre nos vas a ver contentos, salvo que estemos en Mostaza, hace un tiempo que no coincidíamos con horarios, con Sandals, estamos los dos con muchas cosas, y veníamos hablando, y ayer, ¿no? Creo que sí, se armó rápido. Se armó rápido, y de vuelta, pin, pin, dos, tres audios por WhatsApp, así nomás, y vamos a hacer este capítulo que ya viste en el título, el Whopper versus el Big Mac, el Big Mac versus el Whopper, dos emblemas, las dos cadenas más grandes de hamburguesas, Sandals. Bueno, el Whopper es, nació con Burger King, o sea, es la hamburguesa que su creador hizo cuando se estrenó esta cadena de fast food, a diferencia del Big Mac, por ejemplo, que no, McDonald's ya existía, y alguien, Jim Delugati, una cosa así que se llama el tipo, tenía una franquicia de McDonald's, y él ideó porque le gustaba, se la choreó, se la copió, yo me acabo de enterar, me lo contó recién, no sabía. La idea, digamos, del Big Mac, que es básicamente el pan en el medio, y otra serie de cosas, era una hamburguesería que a él le gustaba, se llama Big Boy, y él sacó esa idea y creó el Big Mac en la mitad de los 60. Son gigantes, son las hamburguesas más conocidas del mundo, en cuanto a nombre, o sea, las mejores, entendé, empezá a diferenciar esto, cuando digo, más importante McDonald's del mundo, es la más importante, la más conocida, la más grande, no quiere decir que sea la mejor, la más rica, la más sana, no sé, no importa, es la más importante. Ni el Whopper de Burger King, ni el Big Mac de McDonald's son las mejores de este establecimiento, sí, quizá las más emblemas, digamos. Las más emblemas, el Caballito de Batalla, o las que ellos defienden, no sé, las que los hicieron más famosos en su momento, clásicas, y cómo no vamos a hablar de ellas, y dedicarles un capítulo por lo menos. Vamos con las papas rápidamente, no hablaríamos de las papas si no fuese el caso de que son otras, Burger King cambió las papas, yo voy a mandarme la parte y voy a decir que me escucharon. Y porque vos lo dijiste varias veces. Varias veces dije que podrían tener las papas que había en Estados Unidos, y son estas, más gorditas. Sí. Están bien, eh. Están buenas. Le falta un crocante un poco más pronunciado. Pero están muy bien igual, boludo. Son a un poquito, una medida más gruesita. Me gustan. No sabemos si esto es un cambio ya en general, si ya están probando, si se quedaron por algún motivo sin papas, y estas son unas de salvataje que tienen para este tipo de casos, no sabemos, no está anunciado. Y es Whopper, no es Whopper. No, no, sí. Yo cometí ese error, decía Whopper, toda mi infancia dije, Whopper, Whopper, ataque un boludo y me dijo, es Whopper. Es Whopper. Son dos P, ¿no? Dos O, Whopper. Pati de carne, cebolla cruda, lechuga, tomate, pepinillos, ketchup y mayonesa. Sí. Eso confecciona, y pan, obviamente, eso confecciona el clásico Whopper. No tiene queso, a lo que voy es que no tiene queso, y el Big Mac sabemos todo muy bien que tiene queso cheddar. Yo creo que en su momento fue para abaratar costos. Eso creo que es lo que leí. Sí, en su momento se quiso hacer una hamburguesa que sea grande, el gordo hambre, digamos, para que no se quede con hambre, quiso hacer una hamburguesa grande, que llene, el lema de mostaza aplicado a Burger King en su momento, y entonces el queso encarecía un poco y querían hacer una hamburguesa barata, entonces no le pusieron queso. Importantísimo el dato. Bueno, la cuestión es que no tiene queso, no tenía queso, no tiene queso originalmente Whopper, después sí salió el Whopper con queso. Nosotros vamos a comparar para que sea un poco más parejo, porque yo ya, si no, ya sé de entrada que te dijo el Big Mac, me parece. Porque yo necesito el queso, es lo esencial en la hamburguesa. Así que vamos a comparar el Whopper con queso. Hace mucho que no como uno, te juro, no sé por qué hace un montón. Una hamburguesa que me encanta y disfruto mucho el Whopper. Hace olor a cebolla, cebolla, ese es un olor a cebolla. Y lechuga. Exacto. No, no, es el olor a Burger King de ese emblema. Lo entendí de grande el Whopper, de chico es una hamburguesa que no elegía. O sea, hoy por hoy y sobre todo en esta etapa de mi vida, en la actualidad estoy obsesionado con hamburguesa clásica. Con lechuga, con tomate, con cebolla, pepinillos, un aderezo. No hay nada más clásico que eso. O sea, me encanta esta hamburguesa, la disfruto muchísimo. Con aderezo, lechuguita cortadita, crocante, la que va, no, la hoja. Una feta de queso, cebolla cruda, te amo. Un tomate, cheddar, mayonesa y ketchup. No mostaza y ketchup, como hace McDonald's en sus hamburguesas. Creo que el orden es pepino, cebolla, tomate y la lechuga y los aderezos. Tiene dos rodajas de tomate que las acomodaron mal. Vamos a ponerlas bien. Es tan simple. Me pasa con esta hamburguesa que no soy de comer hamburguesas con ketchup. Pero qué bien que queda en la medida justa y con mayonesa. Le gustaba muchísimo más que con mostaza. El pan no es artesanal, ya lo sabés. No es el mejor pan del mundo. Pero funciona tan perfectamente una cosa con la otra. Y la dejan en lo más alto a esta configuración de hamburguesa, digamos. La hamburguesa clásica. Debería uno volver a comer un poco más de este tipo de hamburguesa. Yo hacía mucho que no comía un Whopper. No sé por qué, no. Las últimas veces en Burger King habré elegido otra. La cebolla con el tomate, con la mayonecita, queda perfecto. Como ver el padrino, no sé. Una cosa así, es como una cosa clásica. Es una hamburguesa que siento que la entendés más de grande. No sé por qué lo asocio con eso. Yo sé que hay gente que le gusta allá de entrada, pero a mí no me gustaba. Conojo mucha gente que le pasa lo mismo. De chico no, dice, con el chico y el tomate no quiere dar una triple concha. Hamburguesa de adulto, digamos. Y es un balance muy bueno lo que pasa, lo que los yankees llaman salad. Que es lo verde, el tomate. Digamos, toda la parte que son los vegetales. Esta es una hamburguesa que pediría a mi mamá. Me encantó, boludo. Hacía mucho que no comí un Whopper. Estamos en Burger King, acá en Vicente López. A unas cuadras de que esto se transforme en olivo por la avenida Libertador. Nos vamos a encontrar unas 15 cuadras con la competencia, con McDonald's. Y vamos a comprar el archienemigo del Whopper. Nada más y nada menos que el Big Mac. Y lo vamos a mostrar por primera vez en el canal. Obviamente ya lo conoces, pero nunca hablamos. Así que hacia allá nos dirigimos. Vamos. Vamos. Bueno, estamos en McDonald's. Ya pedimos. Qué fácil que fue. Hola, qué haces, cómo andas. Dame dos Big Macs. Solo las hamburguesas para llevar. Acá están. La hamburguesa más famosa del puto mundo. El Big Mac. El Biggie. El Biggie. Como dicen los empleados de McDonald's. Veníamos hablando recién a la salida con sandals. De que esta no es la hamburguesa más pedida de McDonald's. Bueno, en el caso del Whopper es lo mismo. Cómo veníamos como haciendo análisis entre nosotros de quién la pediría. O cómo reaccionan, por ejemplo, no sé, los niños. Decía sandals, que le faltan el respeto a esta hamburguesa. Mocosos. Mocosos de mierda. Y yo incluso fui uno de ellos. De chico le faltaba el respeto. No me gustaba. ¿Por qué? Porque no te gusta el pepino generalmente. O la salsa. Hacen hincapié. Esa lechuga nunca me convenció, me dicen. Date tiempo. Date tiempo a descubrir esta pieza de la historia de la hamburguesa. Este ícono de la cultura pop. Clásica. Nunca hablé de esta hamburguesa en el canal. No, creo que no. Ciento y pico de videos. Dos medallones super finitos, ya lo sabés. Los clásicos McDonald's. Pepinillo. Queso. El pan en el medio, que es lo que un poco la define. Pan con sésamo. ¿Y lechuga? Sí. Cortadita. El cheddar y sí. Y la salsa, bueno. Nada más y nada menos que la salsa de pimaca, que es lo que la define. Sí. Que es una Thousand Island. Bucala. Esta es la versión de McDonald's, ¿no? Pero el tipo de salsa es esa. Es justamente la antítesis de lo que dijimos antes. Que es como cero clásica para el momento. Imaginate el día que dijeron, che, miren una Big Mac. Y digamos, nada que ver con todo el resto. Hace mucho que no comía un Big Mac. Hace mucho que no comía. La Siento Mostazón. Me encanta este aderezo. Estados Unidos es muy típico. Y por lo general, las hamburguesas signature o emblema de cada hamburguesería, por lo general, o es común ver, que tengan Thousand Island. Tengo un amigo que le saca el pepino. Tengo otro que le pone mayonesa, por ejemplo, a Big Mac. No, no, no. ¿Cómo vas a asesinar algo así? Confieso que obviamente yo lo hacía. Como que está hecho para lavar cerebros el gusto. O sea, es una golosina. Me refiero a... Tiene un gusto. O sea, sea el momento que sea o la parte que sea que muerdas de la hamburguesa, tiene un gusto. Esa es la idea de este tipo de hamburguesas. Una identidad, un gusto. Es de idiota ponerse a decir qué finita que es la hamburguesa. O qué tatata que es, no sé qué cosa. Porque acá no importan las cosas por separada. La hamburguesa tiene como lema eso. Agarrar cosas que por separado son una chota, juntarlas es algo muy poderoso. Esto es el Big Mac. Si vos la probás sola la salsa, va por otro lado. Pero en conjunción con el... Acá adentro es otra cosa. ¿Viste que pasa algo con la lechuga? En la otra también. Me encanta la lechuga cuando se junta con un poquito de mayonesa o aderecito y carne y pan. Me encanta el gusto ese que tiene, boludo. Es imposible. Qué manera de disfrutar estas dos hamburguesas. Por algo son las dos hamburguesas emblema, digamos, de las dos cadenas más importantes. Sí, obvio, sí. Te voy a esperar que termines. No vamos a hablar de precios. Sí, en tema tamaño esta obviamente es mucho más chica, pero no vamos a entrar en esa. No vamos a entrar en esa. La otra es más almuerzo. Esta con el combo y todo te cagás de hambre. Con la Big Mac si la pedís en combo te quedás con un poco de hambre. Con la Whopper no. La Whopper es más grande. No te digo el precio porque la agarramos con una promo del celu de la aplicación. Y además no importa el precio. Y además no importa, pelotudo. Ciento y pico, 130, 140, es lo mismo. Vamos a tener que elegir. Bueno, obviamente, como siempre, la definición de este segmento es elegir cuál nos gusta más a nosotros. Ustedes dirán cuál les gusta más a ustedes en los comentarios. Yo ya sé cuál voy a elegir. Antes de decirlo, quiero decir que disfruté al máximo las dos. Estoy muy contento. Y me gusta tener el entendimiento. No, no, boludez. No, porque se me ha quedado en el barroquín. Pero digo, de chico no las entendía. Y me siento como maduro. Claro. Estás maduro como para entenderla. Es un lugar de madurez. Sí, a mí me pasa que lo que voy a elegir es hoy. Esto lo venía pensando antes de comer. Que es, como me la entregaron hoy, es en base a como yo lo voy a elegir. No de lo que yo me acuerdo. Porque, para ser claro, yo en mi vida creo que debo haber comido muchas más Big Mac que Whopper, creo, en la historia. Muchísimo más. Vamos a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Y decimos cuál es. Así mismo tiempo. Porque fue la gente que se condiciona. Sandra le dice siempre que lo que... Uno, dos, tres. ¡Whopper! Fue hoy sí. Yo no puedo asegurar como vos que comí más Big Macs que Whoppers. Creo que comí más Whoppers que Big Macs. Qué difícil. Me da todo lo que necesito. Y estoy como muy prendido a eso. Me gusta que tenga la cebolla más enterita que acá. A mí me sorprendió la simpleza. Me sorprendió. Nada más. No tiene ni una salsa rara. No tiene nada, ¿entendés? Nada. Es una cosa simple, clásica. Pero que funciona. Por algo funciona hace 50 años, ¿entendés? Es como... Cerraba por todos lados. Siento que lo llevan más en la camiseta Burger King. Lleva más el Whopper que McDonald's el Big Macs. Chicos, hasta acá otra hermosa entrega de este capítulo de dos pelotudos hablando de hamburguesas que están al alcance de cualquiera. Qué buen eslogan ese. Dos pelotudos hablando de dos hamburguesas que están al alcance de cualquiera. Ahí está. Es eso. Eso es lo que es este programa. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias, Sanditas, nuevamente por formar parte de este segmento bello. A vos te digo como siempre. Comentá los videos. Dejá alguna sugerencia, opinión. Ideas para próximos capítulos. Nos vemos la próxima. Chau, chicos. Chau, chicos.